Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias de no viviero Torero, valiente, despliega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte La Virgen te cuida, te cubre su manto que es santo manto de manila Muchacho, te arrimas lo mismo en un guite gallardo que en las banderillas Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo pague Tu vidi tu sangre Muchacho, te arrimas lo mismo en un guite gallardo que en las banderillas Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo pague Tu vidi tu sangre ¡Ajole!